El jueves 13 tendrá lugar unas jornadas en el Museo de San Roque sobre la Antigua Roma, con degustaciones de queso Livum, paté de Alex y cata de vinos romanos, con el nombre de origen e historia de la dieta mediterránea. Producción de vino y salazones en época imperial romana serán impartidas por Manuel León, arqueólogo y director del proyecto Baética, y cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura y con la colaboración de la empresa multimedia. Su intención, como arqueólogos y dentro del proyecto, es acercar las sociedades del pasado al presente y profundizar en el conocimiento de esas civilizaciones. A partir de ahí se plantean cómo sería el abanico de sensaciones, olores y sabores de ese mundo antiguo, de Roma. No solamente empiezan a investigar sobre la circulación de vinos y otros productos, sino también recuperar toda la información posible de esos tratadistas romanos, sobre todo el gaditano Columela, para intentar reproducir en las mismas condiciones el vino que hacía hace 2.000 años y recuperar ese abanico de sensaciones.